Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Señor, en su pedagogía, nos corrige por amor. Es algo medicinal, un remedio a favor nuestro. Su misericordia siempre busca nuestro mayor bien y nos ayuda a ser fieles y felices. Corrijamos sin dejarnos llevar por el sentimiento, sino por la caridad. San Francisco de Sales. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor, en la mitad de su casa, la mesa está puesta y puesto está al mar. Un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. Y el Señor, me ha invitado a su casa, la mesa está puesta y puesto está al mar. Un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh, Señor, ven piedad, ven piedad de nosotros, Cristo. Oh, Señor, ven piedad, ven piedad de nosotros, oh, Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios le dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean. Y ustedes avancen por un camino llano para que el rengo no caiga, sino que sane. Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Señor, estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor permanece para siempre. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El amor del Señor permanece para siempre. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos. Sabe muy bien que no somos más que polvo. El amor del Señor permanece para siempre. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. El amor del Señor permanece para siempre. Pero el amor del Señor permanece para siempre. Y su justicia llega hasta los hijos y los nietos de los que lo temen y observan su alianza. El amor del Señor permanece para siempre. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante hoy la palabra del Señor. Estamos con el Evangelio de San Marcos. Sabemos que esta primera parte, capítulo 6, del 1 al 6, nos presenta hoy la liturgia de la iglesia. Nos presenta a un Jesús, siempre taumaturgo, a un Jesús que recorre, dice, las ciudades. Va llevando, por una parte, enseñanza. La catequesis es tan importante. La primera curación que el Señor nos está ofreciendo es la enseñanza. O sea, salir, esa es la mejor manera de curarnos de un camino equivocado que podemos estar llevando. Esa es la primera sanación. Cumplir, hacer lo que el Señor nos pide, lo que Dios nos propone como camino de salvación. Y bueno, Jesús salió, dice, de allí es la continuación de lo anterior y se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Estamos hoy en los hindúceas, peñán de yara, pero ojalá también entre nosotros podamos decir que somos verdaderos discípulos. La palabra discípulo, el discípulado quiere decir aquel que se pone a la escucha. Queridos hermanos, esto es importante y esto es muy, muy necesario para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ahora Jesús, que justamente nos va a enseñar sobre una de las situaciones muy difíciles y complicadas con la que Jesús también se encontró. El día sábado, el Shabbat, el día de reposo, el día de descanso. Porque después al final el Señor dirá que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, no es simplemente la ley, sino que el espíritu que nosotros le damos a la ley. La conversión entonces sale desde adentro. Es nuestra intencionalidad. ¿Qué es lo que estamos pensando, verdad? Porque muchas veces, y eso entrando en cualquiera de los niveles de nuestra vida, nosotros prometemos, ¿verdad? Según una cierta ley, ya es esa cagua, o, nada, vea esa cata, peme, a yebamba, ebala, seaya, poe, coe, coe. Pero sin embargo, nuestra intencionalidad detrás de esas cosas son pecaminosas. Por ejemplo, no sé, una sobrefacturación. Yo te puedo mostrar, aquí está, nada, vea, ayuaguri, nada, vea, ayuaguri. Pero, ¿cuál fue tu intención cuando vos compraste eso y cuando sobrefacturaste eso? Quiere decir que tu intención está equivocada, está errada, en baile, vea, a por creyapovai, ese no cuesta, ese precio que vos le estás poniendo. Entonces, es tu intencionalidad, se dan cuenta. Entonces, no es simplemente mostrar las cosas externas, ¿entienden? Nosotros podemos mostrar así para justificarnos elementos externos, pero Dios mira la intencionalidad. Eso es lo importante, que Dios mira nuestro interior, como nosotros nos manejamos. Somos, entonces, unos tremendos mentirosos. Opeago le dicen en Degna, ¿verdad? Bueno, aquí, entonces, uno de los elementos, como le estoy diciendo, que es esencial y fundamental en la vida cristiana. Por eso es que hay como una confrontación continua con el día sábado. Jesús empieza a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo eso? Nosotros podemos sacar la espiritualidad y podemos ofrecer la bondad de Dios solamente, queridos hermanos, cuando estamos llenos de Dios. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Entonces, la gente mira, percibe y se da cuenta de lo que nos enseña el Señor. Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. Queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos recibir a Jesús positivamente. Pero, ¿acaso este no es el hijo del carpintero de María, el hermano Santiago de José de Judá y Simón? Cuando nos toca, cuando nos toca la llaga, como se dice, y se mete el dedo en la llaga, porque nos toca nuestras comodidades. Es decir, está tocando nuestra intencionalidad. Es decir, está tocando nuestra intencionalidad. Queridos hermanos, pidamos hoy en esta Eucaristía que el Señor nos ayude a curar nuestras enfermedades. Especialmente la intencionalidad, esa enfermedad que muchas veces tenemos de no decir plenamente la verdad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración, lleguemos a celebrar la Pascua en el cielo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los que sufren hambre y desprecio, para que nuestra cercanía a ellos los anime y reciban lo necesario para el sustento diario, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los padres de familia, para que abran sus corazones al don de la fe y respondan con generosidad a la voluntad del Señor, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por todos nosotros, para que tomemos la oración comunitaria como parte de nuestra vida cristiana y luchemos por crecer en la gracia de Dios, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Alegranos de toda opresión. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor. Que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 Santo eres, en verdad padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuarraja del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Heripotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo, y la sangre de Cristo, nos guarden a todos, para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy, para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Oración final. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna, se agresiente siempre en nosotros, la verdadera fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.